Pasos para archivar resultados en equipo hematológico de 3 diferenciales de la marca Raito RT7600 Este es el menú principal, le damos varios topes a la pantalla en la zona blanca Varios clics izquierdo, nos aparece esta otra pantalla, respaldo de datos Navegar, selecciono mi USB que está introducido en la parte posterior del equipo Le doy ok, le ponemos un nombre, resultados, es un ejemplo Aceptar Me sale copia de seguridad finalizada, aceptar Salir y si deseo ver, explore Voy a ingresar a mi USB, My Computer, Nano Pro Y acá está la carpeta Todo lo que guardo se guarda en carpetas El nombre que le ponga lo voy a ubicar en el USB Listo Eso es todo y de ahí lo podemos ver en una computadora en el programa de Access Gracias por ver el video Gracias.